Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barzabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad, habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras. Desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Dice, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Esto es, Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo, que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio de Juan, profundiza en el mandamiento central de Jesús a sus discípulos, amarse unos a otros, como Él los ha amado. Esta sección no solo resalta el corazón de la ética cristiana, sino que también revela la naturaleza de la relación que Jesús desea tener con cada uno de sus seguidores. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Estas palabras de Jesús son un eco de enseñanza y vida. No está pidiendo a sus discípulos nada que Él mismo no haya encarnado. Jesús nos mostró un amor que no tiene paralelo, un amor que llegó hasta el extremo de dar su propia vida por nosotros. Al pedirnos que nos amemos de la misma manera, Jesús está llamando a sus seguidores a una forma de vida que ve el amor, no solo como un sentimiento, sino como una acción concreta y sacrificada, que busque activamente el bien del otro, incluso a costa de uno mismo. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí Jesús define el estándar supremo del amor, el sacrificio de la propia vida por el bien de los amigos. Este acto de amor extremo es lo que Él está a punto de realizar en la cruz. El amor que Jesús describe y demanda es radicalmente altruista, un amor que supera las normas mundanas de reciprocidad y conveniencia. Nos desafía a mirar más allá de nuestros propios intereses y a considerar profundamente cómo podemos ser agentes de gracia y misericordia en la vida de los demás. Jesús eleva la relación entre él y sus discípulos de una de maestro siervo a una de amistad. En la cultura de aquel tiempo, esta declaración no solo rompe las convenciones, sino que establece un nuevo paradigma de relación íntima y personal con Dios. Los discípulos son llevados al círculo íntimo de Jesús, donde se les confía el conocimiento del Padre y se les asigna un rol activo en el propósito redentor de Dios. Esta transformación de la relación es un reflejo del amor inclusivo y abarcador de Jesús que invita a todos a entrar en una comunión profunda y personal con Él. Jesús recalca que la iniciativa de la relación viene de Él. Los discípulos son elegidos no basados en sus méritos o capacidades, sino por la gracia de Jesús. Este llamado tiene un propósito claro, llevar fruto. Este fruto es el resultado natural de una vida vivida en amor y obediencia a los mandamientos de Jesús. Juan es un llamado emotivo y poderoso a vivir en el amor radical de Jesús. Este amor no es pasivo ni fácil. Es un amor que actúa, que se sacrifica y que transforma. Al amarnos unos a otros como Jesús nos amó, somos invitados a participar en la vida divina, a transformar nuestras comunidades y a reflejar la naturaleza de Dios en el mundo. Al aceptar este llamado, no solo nos encontramos el verdadero propósito y plenitud, sino que también experimentamos la alegría profunda de ser amigos de Cristo, elegidos y enviados para hacer una diferencia duradera en el mundo. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.